Muy bien, muchas gracias. A las Comisiones Unidas de Salud y de Estudio Legislativo II nos turnaron dos iniciativas con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley General de Salud para ser más precisos, el 166 bis, 166 bis 1, 166 bis 2 para que las personas tengan acceso a cuidados paliativos. Es una pequeña pero gran reforma, ya que se está incluyendo el tema de los enfermos en fase terminal, es decir, pacientes que por diferentes razones han complicado sus buenos resultados de atención a la enfermedad o hay complicaciones que impiden llegar a la curación, pero a quienes se les debe tratar dignamente a través de cuidados paliativos. Los cuidados paliativos deben de ser accesibles para todas las personas que de cualquier grupo social y de cualquier edad puedan tener el riesgo de enfrentar alguna enfermedad potencialmente mortal y es a través de la prevención y el alivio del sufrimiento que se debe identificar y brindar el tratamiento precoz del dolor y los síntomas básicos, además de aspectos psicoemocionales, sociales y desde luego hasta espirituales para que se pueda brindar una mejor calidad de vida en este momento difícil de la misma. Por lo anterior, en votación unánime, en Comisión de Salud y también la de Estudios Legislativos II, hemos dado nuestro voto aprobatorio para que se agregue a estos artículos de la Ley General de Salud el acceso a los cuidados paliativos. Les pido su voto a favor, por su atención. Muchas gracias. 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 Gracias.